Bienvenido a este video número 3, donde vamos a cubrir aquí los bonos y la secuencia de email que vamos a enviar a nuestro micro nicho. Si no has visto la introducción, video 1 y 2, te perdiste algo importante y te vas a perder en este video. Es muy importante que tú empieces al principio y que tú sigas mi hilo. Ok, no olvides también que la mejor manera para pagarme este curso gratis que estoy haciendo temporalmente es de darle me gusta, suscribirte a mi canal, comentar y compartir. Te pido eso de corazón porque estoy haciendo eso gratis y no estoy recibiendo dinero. Pero si vale la pena y veo que se crece la comunidad, está bien, voy a hacer más videos gratis. Ya sabes, así que empezamos aquí. Vamos a cubrir otra vez, pero un seguimiento a nuestras palabras claves. En vez de buscar nuestro micro nicho, ahorita ya sabemos cuál es el micro nicho. Vamos a cavar dentro del micro nicho. Necesitamos sacar los bonos que vamos a regalar mejor que la nuestra competencia. Si hacen la mayoría no hacen la secuencia de correos que vamos a crear vía email, porque sabemos que la gente no besa en el primer día, demora un tiempo. Si tú no has visto mis videos anterior, tienes que y también no está escrito, pero también cómo hacemos los artículos en nuestro blog para vernos serios. Y eso nos ayuda también a poder ser aprobado para afiliación, tener un blog del tema y hacemos plata con el blog porque podemos pegar un montón de publicidad. La idea es siempre hacer que la gente del email vayan al blog. Email, blog, email, blog. Porque en el email tú no puedes saturar el email de promoción, promociones, pero en el blog sí. Nadie se va a caer que tú rellenas tu blog de promoción, pero en los emails puede pasar por un spammer. Entonces hay secretos. Si tú sigues paso a paso, vas a ver la lógica de todo lo que estoy haciendo. Quiero que te quites de la mente que eso es complicado. No lo es. Lo más complicado es de no saber qué hacer. Y ahorita digo al final de esta secuencia de videos, vas a saber todo lo que hay que hacer. Anota, espero que estás anotando con una pluma y algo. Anota los pasos. Puedes revisar los videos siempre, pero es mejor tomar notas. Lo único que alcance es buscar un buen micro nicho, volvernos de verdad una autoridad en esto. Y eso es muy fácil. Te va a encantar en este micro nicho y busca qué les interesa a esta audiencia. Qué le interesa. Y listo, ya es pan comido. La verdad que no es nada complicado. Empezamos con mi herramienta número uno, mi arma secreta número uno desde muchos años. Lo que me gusta es que sí cuesta, pero no es caro y es de por vida. Me encanta. Yo he basado y esto me ha hecho hacer literalmente amigos, muchos miles de dólares, muchos bonos que yo saco para diferentes listas, que sea con ustedes de marketing o diferente cosa. Tengo micro nichos de perros, de diferente cosa, dieta, un poquito que quedó tirado. Hay cosas de música también y con esto yo saco todo, todo el material aquí. Estoy dando a veces familia y también voy aquí. Yo sé que hay PLR en el mundo, hay muchos sitios de PLR, pero me doy cuenta que la mayoría de los sitios PLR, que te explicaré qué es, copian a este, se sacan la data de aquí y te cobran más caro. Sale más barato este. ¿Qué es esto? PLR es Private Label Rights. No sé dónde, ahí está. Private Label Resell Rights. Entonces PLR, ¿ok? PLR es eso, es etiqueta blanca. Alguien en su momento hizo un artículo, hizo un curso, hizo videos, hizo música y decidió venderlo a esa empresa y esa empresa tiene derechos de vendernos a nosotros y nosotros tenemos derecho de meter nuestro nombre. Si el curso se llama Dieta X, tú lo puedes cambiar y llamarlo Dieta de Eric Collin. Y las fotos las cambian, el texto lo puedes modificar, tú puedes cambiar todo lo que tú quieres, pero tú tienes el esqueleto, tú tienes la investigación del material. La verdad es que tú tienes 90% hecho. Tú podrías no tocar nada, que no lo aconsejamos nunca, pero sacas la gran información que se ha trabado, que ha costado. Yo sé, yo hago e-books, yo hago productos. Sé que me cuesta. Sé que yo pago gente para hacer eso. Y venir aquí y descargar en un clic es una risa. Y todos los temas posibles. Quiero meter artículos en mi blog. Voy aquí, descargo el artículo y lo hago, lo pongo. Te voy a dar muchos trucos aquí. Vas a aprender mucho. No olvides de darle mi like, suscribirte al canal, compartir con tus amigos y dejar un comentario. ¿Qué tal te gustó? ¿Qué más te gustó de este video? Eso me ayuda mucho. Entonces, vamos a... Número uno es IDPLR que voy siempre a sacar información ahí, sacar e-books y artículos y todo esto. Hay cursos también que puedo modificar. Después voy a Google, claro, número dos. Y también hay apps que vienen también que te enseñaré más tarde. Vamos a investigar rapidito, rapidito PLR. Porque eso creo que muchos, ahorita muchos de mis clientes, de mis clientes lo tienen. Pero los novatos quizás no lo tienen y se pierden en una mina de oro al no tenerlo. Mira, aquí estoy dentro de mi cuenta IDPLR. Y hice una búsqueda dieta, dieta en inglés. Hay 311 resultados. Y mira que tengo e-book que puedo cambiar la carátula. Te voy a enseñar este curso, hacer carátulas hermosísimas. Y es tan fácil. No importa la fecha. El primero siempre es recién. O sea que eso es algo recién. Pero la dieta, comer saludable, comer granos, eso era bueno hace 20 años. No importa si el artículo tiene 20 años, lo cual nunca pasa. Pero no importa si es viejo el artículo. El pan es el pan. El huevo es el huevo. La carne es la carne. Entonces yo me doy cuenta que aunque es viejo, tú le das un toque, le agregas dos artículos en uno, tú haces un nuevo e-book y listo. El material siempre está al día. Piénsalo bien. Yo no me preocupo nunca por el material porque son temas que no son de tendencia, tendencia de Bitcoin hoy en día. Si no, es de naturaleza, guitarra. La guitarra no cambió en 10 años. Los acordes son los mismos. ¿Me entiendes? Así que no te preocupes por la fecha. Tú armas algo bueno y la gente, ¿de dónde sacó todo eso? Qué guau y de pérdida. Es lo que hago yo. Entonces, y otra cosa, aquí puedes descargarlo o hacer un preview y mira que veo lo que hay dentro. Ok, veo que tiene los módulos, veo de qué está hablando, me está regalando la landing page, me está regalando una lista de confirmación, mind map, mapa mental, la página de venta, la captura de email, los emails, me están regalando los emails que hay que regalar a la gente en secuencia. Imagínate. La video sales letter, que debe tener un video también, seguro. Pack, los gráficos PSD, Photoshop y un ebook para regalar. Imagínate. No te lo muestro porque eso es privado dentro, pero tú puedes descargarlo y listo. Podemos ver la thank you page. Ok, nos están dando aquí la thank you page. Gracias por suscribirte. Aquí está tu mini regalito, soborno ético y también el gracias por haber comprado el ebook completo. Aquí está. Pero nosotros hacemos nuestra landing page. Te voy a mostrar eso en otro video, pero te da una muy buena idea. Quiero que aprecies aquí también el poder de poner algo grande. Mira cómo se ve grandioso. Tiene los reportes, tiene el libro, tiene tres libros encendados dentro de una caja, tiene un notebook, tiene el celular, tiene un tablet grande, tiene el mind map, que es una hoja. ¿Cómo que cuando ves eso se ve grandioso? Auta, si tú vendes eso a 20 dólares, es increíble cómo se ve que vale 200 dólares en vez de hacer solamente un ebook. Todo entra por los ojos. Te digo eso nada más para que analices. Eso estamos en 2021, estamos en 2022 ya, pero tú ves que la gente están en tendencia ahorita los marketeros de poner algo grande. Eso lo aprendí en 2007 en Los Ángeles que si tú quieres vender algo de alto valor, haz que sea grande. Es lo que hacen los centros comerciales cuando compras, digamos, un mouse. ¿Compras un mouse? Sabes que no viene una caja del tamaño del mouse. Viene una caja que es alta, grande, ancha, dentro, es aire. Solo tiene un mouse. Qué loco, ¿eh? ¿Por qué ponen la caja tan grande? Ocupa espacio. No, es que más grande la caja, más plata vale el producto dentro. A veces es chiquitito y una caja grande. No tiene lógica. La lógica es el marketing. Entonces acabas de aprender aquí que cuando tú vendes algo, asegúrate de meterle el paquete como se ve un paquete completo. Te estoy diciendo eso porque lo estoy viendo aquí. Entonces cualquier micro nicho que vas a buscar, tú tienes artículos y todo eso. Tienes garantía. Tú puedes comprar con biennacidad afiliado. Es una manera que me puedes ayudar para pagar todo el mes de trabajo de eso. No te obligo a comprarlo, pero te digo de corazón lo he vendido a muchos de mis seguidores. Nadie se queda y hay mucha información ahí que nosotros que trabajamos en español, quédate conmigo hasta el final de este video. Te voy a dar el secreto cómo pasa todo eso en inglés de inglés a español. No vas a tener que trabajar nada, no tienes que hacer rewriting, reescribir todo para que sea contenido único. Quédate conmigo, vas a quedar sorprendido. Aquí hay más de 12.000 productos, tiene música, eso quería mostrarte un segundo y mira que tiene ebooks, momento, aquí, tiene ebooks, software, mira, tiene apps, plugins de WordPress, vídeos, plantillas, gráficos y música. Todo eso con permiso de revenderlo, modificarlo, poner tu nombre y bingo es tuyo. Tú lo fabricaste. En vez de perder un mes de tu vida, cavarte, cavar y romperte la cabeza, no, está hecho, cámbiale el look, cámbiale el estilo, pon una cara nueva a esto, haz un paquete grande, lo vendes y no hiciste nada. Es increíble. Así que yo te digo, si tú estás buscando qué vender, tú podrías, tú también crear productos como hay en Clickbank, venir aquí, armar un par, hacerte un cursote, puedes agarrar todos los cursos que hay de un tema de diabetes, agarrar, descargar, arma todo, en vez de hacer un ebook de 50 páginas, haz uno de 300 páginas, reúne el material que tenga coherencia, que sea temas diferentes, une todo esto, hazte un paquete completo, traducirlo en español como te voy a enseñar pronto y bingo, ya te creaste un producto, lo puedes poner en Outmark, lo puedes poner en Clickbank, ser un creador de producto y los afiliados te lo van a vender. Yo tengo un cliente mío que empezó hace muchos años conocíéndome, siguiéndome, hoy en día vive de Outmark y de Clickbank, facturando 10 mil y más al mes solamente haciendo lo que te estoy diciendo. Es un bebé mío de hace tiempo, 10 años casi. Entonces, sé de qué estoy hablando, yo lo hice también y funciona y es barato. Eso al final creo que son 90 dólares, 97 dólares, una cosa así, de por vida. Entonces, si puedes, es algo que te va a cortar mucho el camino en creación en creación de producto o creación de bonos, creación de email que tú no sabes qué escribir en tus emails, roba aquí. Si quieres vender algo de guitarra, vete a ver los productos de guitarra, descarga todos, gratis, saca todo lo que regalan de email, ármate una lista de email con eso, una secuencia de email, 20 días, 30 días si quieres. Igual te voy a mostrar aquí qué hacer también. Entonces, toma notas, lo que tenemos que hacer es por eso que te hablé de eso, porque tenemos que saber dónde buscar el material. Tenemos IDPLR y tenemos Google. Ok, entonces, anota bien que queremos vender a otro curso de tocar guitarra que tengo que hacer. Yo sé, yo lo anoté aquí. Necesito hacer mis bonos, necesito mi secuencia de correos, y necesito artículos para mi blog. Todo, todo es texto, contenido. Es eso que es la flor, que es chatear, regalar una rosa, digamos, regalar chocolate, hablar, convencer que somos buena persona, que sabemos lo que estamos hablando, etc. Los bonos que tienen que ver con educación extra, que la persona aprenda algo nuevo que no sabía de este tema, justamente. Tú puedes buscar educación extra como puse aquí, que el producto del vendedor no lo cubre. Yo analicé qué regala, qué incluye el curso de guitarra, qué bonos da, qué le falta. Es lo que hago todo el tiempo. qué puede faltar a una persona que compre el curso de guitarra, más de lo que está dado, porque es un curso barato, 49 dólares, no puede ser mil dólares, no puede tener un valor de mil dólares en material, 49 dólares no puede ser megacurso, aunque tiene 50 y más módulos. pero ¿de qué no habla? Si tú investigas en Google, tú puedes darte cuenta que hay anotas micronichos, nanonichos dentro de ¿ok? Zurdos. Creo, no sé, pero quizás el dueño de de guitarra, tocar guitarra este, no cubre zurdos. Yo me di cuenta de eso. No recuerdo ahorita, pero si me di cuenta de esto, yo hago un artículo sobre eso. Yo lo pongo bono. Entonces, la persona que compra eso ve que en la carta de venta no habla nada de zurdos, pero ah, si compré con Eric Colin, voy a tener un bono para zurdos. Ah, perfecto. ¿Ok? Entonces, analiza, yo lo hago con marketing, lo hago con GVZU, lo hago con la competencia mía, sin querer, ¿sabes? en español, que venden productos. ¿Qué? ¿De qué trata el producto? ¿Qué le falta? Yo hago mis bonos con lo que le puede faltar. Así que la gente quiere comprarme a mí porque dice, sí, le falta eso. Les digo, no te sirve del todo comprar eso porque te va a faltar esto, 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 esto. Tienes razón, pero yo tengo los bonos. Entonces, soy el complemento de este producto. Si compras este producto directo, te va a faltar algo. Si lo compras de la competencia, sus bonos a veces no sirven, pero conmigo soy el complemento perfecto. Yo tengo lo que le falta a este curso. Te acabo de dar una muy buena lección aquí. Sí, ¿ok? Entonces, sigamos. Hay que cubrir soluciones a las frustraciones de la gente. Eso sería para mis bonos. Me van a decir, yo quiero absolutamente comprar con Eric Olin porque él tiene esa solución a esta frustración que yo tengo. quizá no lo cubre el curso. También hay que asegurarnos que hacemos ahorrar dinero y tiempo a la persona. También le podemos arreglar herramientas y apoyo. Si sabemos del tema, podemos apoyarlo también. Entonces, esos son mis, mis, mi guía de crear bonos. ¿Ok? Secuencia de correos, yo tiendo a hacer respuestas a preguntas. La gente abre mucho los emails cuando el email asunto tiene una pregunta. La gente quiere saber cuál es la respuesta porque eso invita, llama a la curiosidad de la persona y la curiosidad es fuerte. La gente quiere saber. Entonces, vamos a trabajar eso ahorita mismo. Los artículos voy a ver las top búsquedas que hay en Google y la top posición de la competencia. Entonces, vamos a ver eso ahorita y ya sabes lo que hay que hacer. Tenemos que hacer los bonos, tenemos que hacer la secuencia de correos y tenemos los artículos. Es muy importante antes de empezar cualquier cosa, saber qué está preguntando la audiencia. Sabiendo qué preguntan es porque no tienen la respuesta. Si preguntan es porque no han visto ningún curso o los cursos que compraron les ha faltado un poquito. Entonces van a YouTube y van a Google y buscan, preguntan, preguntan. La gente pregunta de todo. El que pregunta es porque no sabe. O sea que eso debería estar dentro de un curso. Si no está en curso y le vendemos un curso, podemos agregar esas dudas como complemento. Te diré que había que cortejar. Si quieres lucir profesional, lo que puedes hacer es sin vender todavía, lo que puedes hacer es que la gente resuelvan sus dudas contigo. Tú sabes lo que más preguntan en Google. Debes saber que si se suscribieron a tu lista interesado en tocar guitarra, es muy posible que cuando vas a mandar tu secuencia de email, cuando le vas a hacer preguntas, dices yo no sé esa respuesta, cuál será la respuesta de esto, van a abrir el email de curiosidad y dices wow, tiene sentido, me gusta. Mañana otra pregunta, me gusta, estás cortejando el prospecto, un día te besará, te va a comprar. Entonces, ¿dónde busco mis preguntas? Sales scout, suggest, answer the public, keywords ill, keyword shooter. ¿Lo hablamos? Antes, otra, mira lo que sacó de esto, aquí mira, estoy sacando la lista de todo, qué, cómo, por qué, cuándo, es increíble, todo esto, las cinco, ok, las preposiciones, está buscando todo eso con diferentes palabras y me está dando la lista completa de lo que está buscando, eso lo tengo gratis, lo tienes gratis, entonces, aprovechalo, después sacas todo eso y lo pasas a keywords, everywhere y te da el puntaje, si está en tendencia, cuál es el CPC, si vale la pena usar esa palabra o no, pero ahí tenemos las preguntas que la gente está haciendo, pero no me dice si vale la pena usarla, así que después lo mezclo con keywords everywhere y me da el resultado y yo sé qué atacar, buenísimo eso, también voy a answer the public.com, eso es una lista de puede, por qué, quién, qué, cuándo, será, cómo, dónde, cuál, son, eso, entonces, te da lo que Google nos daría y lo está buscando y me da una ruleta, también se puede exportar, lo exporto, voy a keywords everywhere y yo veo el orden, va a keywords everywhere al final, yo pongo todo eso en mi búsqueda en un Google Docs, no, en keyword Google Sheets y después saco toda la columna y la paso a Google a keywords everywhere, ¿se entiende? keywords everywhere es donde yo pago microcentavos y analiza todas mis palabras clave y me da la tendencia, el costo por clic y cada mes cómo va subiendo o bajando el interés de la gente y yo agarro los mejores y hago artículos o bonos con esto, también keywords yo, keyword yo hace lo mismo, mira abajo, puedo ver, mira, yo lo busco de esta manera, como estrella guitar en inglés, busca en inglés, te va a sacar, después lo traducías en español, es lo de menos eso, pero busca siempre todo en inglés para sacar más data, después la data la filtras y después la pasas a español, es lo que hago todo el tiempo, aquí me puede permitir buscar Google, YouTube, Amazon, etc., etc., es increíble estas preguntas, así que yo pongo sencillo, la palabra clave de Mimico Nicho, como, la palabra clave de Mimico Nicho, como estrella guitarra, en este caso, y me va a sacar muchas preguntas, es lo que quiero, quiero sacar las preguntas, no la palabra clave, palabra clave sería poner guitarra, pero no, ahorita quiero que me saque todo lo que pregunta a la gente, entonces, ¿cómo? ¿cómo hago eso? Y tú puedes hacerlo con cómo, cuándo, por qué, etc., las preguntas. Y no sé si viste el video anterior, deberías haberlo visto, yo expliqué todo sobre esto aquí, aquí tienes las palabras clave que yo investigué, tú lo vas a recibir si al final del video tú participas a mi concurso para ganarte una laptop, vas a poder recibir todo eso gratis, así que te explico al final del video, pero aquí vas a recibir también 2.400 micronichos, si no quieres vender guitarra, podrías agarrar cualquier micronicho de valor, aquí está la investigación, está buenísimo. Entonces, mi trabajo que yo hice de cómo, cómo, cómo de guitarra, lo puse aquí, así que ya están aquí, preguntas, así que sigamos porque eso lo expliqué en el video anterior. Yo te hago un video rápido para no perder tiempo, mira la lista de posibles bonos que yo pude sacar investigando rápidamente lo que hice aquí. 100 y más tips para ser un mejor guitarrista, 45 secretos de guitaristas por expertos, 5 prácticas a evitar para principiantes, ¿qué es eso que tengo que evitar? 200 canciones canciones fáciles de solo 4 acordes, 21 consejos para evitar el dolor de los dedos, también casualidad, 21 acordes de guitarra para tocarlo casi todo. Todo eso está en PNR, todo esto está en Google, entre eso yo saco la información, 10 errores fatales a evitar, Biblia de la guitarra, 5 apps para leer fácilmente las tablaturas, 10 tablaturas de canciones populares, ¿cómo ganar el corazón de una mujer tocando guitarra? ¿cuál guitarra te conviene realmente? Se consigue con las keywords y artículos en Google y PNR también hay de eso. Entonces, mira que rápidamente yo puedo sacar aquí interesantísimo 10 bonos que si compran en el curso de guitarra Master o Express, yo puedo montar lindísimo, paquete grande, compra con mi enlace y mira todo lo que vas a recibir. Pareciera más valor a veces los bonos del mismo curso. Es increíble, ¿eh? Entonces, todo eso te digo lo encontramos fácilmente en PNR y en Google. Así que no te preocupes, eso viene de lo que busca la gente. Si sé lo que están buscando, yo lo puedo entregar, pero antes tengo que haber investigado qué están buscando. No es complicado, no es tan fácil como quizá pensabas agarrar un enlace afiliado, pegarlo, no hacer investigación, nada, pagar venta a Facebook y esperar ventas. es que tú quieres casarte el mismo día con una chica de supermercado. Es que seguro no lo pudiste lograr y inténtalo no lo vas a lograr. No va, no va a funcionar. ¿Cómo? ¿Por qué podría funcionar el mundo de marketing si no funciona con una chica? No va a funcionar tampoco. Es suerte, lotería, como decía al principio, si vendes así y vas a beber de internet de la suerte. No, no, no. Yo digo que yo vivo porque yo vivo de internet porque yo estoy siguiendo la fórmula y la fórmula siempre funciona. Mira que Google FAQ muy bueno eso. Yo pongo en Google cómo tocar guitarra. Si tú vas un poquito en Google vas a ver que dice la gente pregunta en inglés yo estoy usando inglés siempre people also ask salen tres. Yo toco uno de los tres que son muy del micro nicho mío abren tres más. Ya tengo seis. Toco uno más abren tres más tengo nueve. Toco uno más tengo más tengo doce. Yo saco cienas y cada vez que toco Google es inteligente me sigue sacando preguntas sobre relacionadas a lo que toqué. Si toco cómo enseñar a tocar guitarra al final abajo me va a sacar algo de tres preguntas sobre la enseñanza de guitarra. Si toco cómo se llama la guitarra de seis cuerdas me va a sacar abajo cosa que tiene que ver con seis cuerdas puede ser que el violón tiene seis cuerdas pum me va a meter violón porque ves que va con lo que te gusta y te saca preguntas sobre lo que te gusta y vas aprendiendo el hombre inteligente del mundo 2022 lo que hace aprende aquí tú lees eso y lo bello es que tocas esto y tiene un solo para no hay que leer mucho no agota la gente no quiere leer mucho un para si quieres leer más te pone el enlace Google al artículo de verdad pero la respuesta la tienes en un para cuatro filas es increíble una o dos frases yo de esto yo me doy cuenta que está buscando la gente y yo creo mis e-mails con esto imagínate que yo hago una serie de e-mails que tan difícil es aprender a tocar la guitarra cuando la persona me dio su e-mail le regalé su primer regalo que pidió prometido lo tengo mañana le mando un e-mail que tan difícil es aprender a tocar la guitarra qué es la mejor edad para aprender a tocar guitarra día 2 digamos él va a decir no me había percatado de eso quizás soy muy viejo quizás soy demasiado joven curiosidad abro un e-mail de Rick Collin toca guitarra a ver cuál es la respuesta un párrafo pongo la respuesta ah ya el e-mail corto dentro del e-mail leer el artículo completo en mi blog el artículo lo pongo en el blog yo voy abro esto aquí saco la respuesta la pongo en el e-mail y toco el enlace del blog y pero lo hago en inglés no en español porque no quiero robar el texto de nadie ok entiende eso yo hago eso en inglés lo puse en español para que entendieras aquí lo que hablo pero yo lo hago en inglés how to play guitar how to play guitar es fácil todo me va a salir de play guitar play guitar toca guitar aprendo inglés al mismo tiempo hazlo hazlo vas a ver y voy al artículo en inglés saco el artículo en inglés lo traduzco en español lo pego en mi blog y listo alguien va a decir quien robó nadie no hay nadie que tiene esas frases en el mundo porque no lo saqué de google eso lo traducí de inglés o sea que no existe soy 100% ético nadie puede decir que el artículo fue escrito algún lado yo robé el artículo de Alexander o Juan o Javier no porque lo saqué en inglés de un australiano o algo lo edito un poquito si quiero y listo ya tengo mi artículo en español es único google me va a indexar porque soy contenido fresco único si aprendes algo y te gusta me gusta a este vídeo suscríbete a mi canal mira lo que inventé no lo voy a leer porque no tengo tiempo pero mira aquí yo me monté 21 días de correos te voy a leer los tres primeros ¿merece la pena aprender a tocar la guitarra? primer día voy a abrirlo quizá no vaya la pena aprender guitarra antes de comprar un curso ¿puedo aprender guitarra en dos meses? curiosidad lógico ¿puedo o no puedo? sería interesante tiene la respuesta en el email clic va a mi blog publicidad y ve el artículo ¿cuántas horas de guitarra practicar al día? ¿debo practicar al día? ¿cómo debe practicar guitarra un principiante? ¿tocar la guitarra requiere talento? etc. etc. mira yo hice esto ya tengo 21 días cada día enlazar al artículo del blog donde puedo vender pero también abajo les digo algo que te mostraré que si le interesaría acortar el camino y aprender con un master un maestro aquí tengo un enlace entonces cada email abajo subliminal está eso en caso que quiera acortar el camino y aprender rápido pero no lo molesto con eso el email es corto es asunto pregunta respuesta uno o dos parafos lee el artículo completo un curso barato que puede ayudarte mucho con un maestro también aquí para sacar más preguntas de la gente yo regreso mi uberso Jess y voy a donde están está la sección de explorar los artículos y mira que aquí me saca artículos y mira Facebook a la derecha 139 mil compartido este artículo oye abre el artículo en inglés ve de qué está hablando copiarlo en español pon eso en tu blog tú también vas a disparar tu blog va a tener visita y lo puede pegar en tu canal de Facebook tu canal tu fanpage de Facebook hazte una fanpage sobre guitarra si quieres o lo que sea y pega los artículos que están en tu blog pega un pedazo con la foto del blog pégalo también ahí y cortito en Facebook manda a tu blog cortito en 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 Pinterest cortito en Instagram cortito enlaza tu blog vas a tener tráfico gratis así es buenísimo lo que estoy haciendo buenísimo para terminar te regalo un secretazo ok yo utilizo una herramienta que tú vas a descubrir realmente dentro si tú refieres cinco personas la herramienta mil mil veces mejor que Google traductor mil veces mejor que Ben traductor lo que te digo aquí es que estoy usando una herramienta que no te va a costar nada y esta herramienta yo pongo el inglés y me lo traduce en español y es muy neurológico muy muy mental eso se mejora 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 con el uso de la gente y yo puedo aquí corregirlo doy su herencia de cambio si todo el mundo sugiere un cambio el algoritmo lo cambia entonces por nativos el texto se está afinando mejor y mejor y mejor todo el tiempo y créeme pausa este video si tú entiendes inglés lee la izquierda lee la derecha y analiza si tú piensas que hay errores en esto si hay un por ciento de error olvídate de eso no importa nada pega tu artículo así puede ser que pasó un error un ser humano es imperfecto es increíble entonces cuando refieres cinco personas en mis regalías vas a tener acceso a esta herramienta que esto es lo que uso para traducir todos los PLR de IDPLR no olvides de comprarlo con mi enlace me ayuda y todo lo que encuentro en Google las preguntas de hoy en adelante tú vas a buscar todo en inglés todo todo en inglés porque tú sabes que puedes traducir todo el español y muy inteligente esto es perfecto para mí entonces no vas a robar nunca un español vas a buscar todo en inglés los PLR excelente están en inglés excelente búscalo copia el PDF de alguien si tienes 60 páginas no importa pega eso ahí pega eso ahí traduce y pedazo por pedazo puedes traducir hasta 5000 caracteres 5000 5000 5000 listo entonces eso es una maravilla con esto yo puedo armar todos mis emails mis bonos y mis artículos de blog te prometí en este vídeo que puedes hacer con lo que te digo los tres bonos artículos y correos secuencia de email entonces si tú quieres mi traductor gratis y recibir lo que hay dentro el excel esas cosas mi trabajo mi investigación que me costó mucho no tengo que regalar esto yo te regalo lo que hago pero si quieres saber más adentro lo que hice regalarte mi trabajo mi sudor de un mes de trabajo yo te lo regalo por un mini precio de 20 dólares o refieres cinco personas como digo siempre te contiene mucho más refieres cinco personas lo único que tienes que hacer es registrarte con el enlace toca refiere un contacto toca tu enlace aquí comparte a cinco personas un poco más porque tienen que registrarse no todos se van a registrar quizás cinco registrados interesados en el vídeo de internet confirmados listo me pagaste ya recibes 300 dólares de valor por todo mi trabajo de un mes que lo debe valer seguro y además mira todo lo que te enseño así que además puedes participar refiriendo más gente y con más gente puedes ganarte cada rato voy a hacer sorteo cuando lleguemos a niveles mínimo cada mes y vamos a sortear laptops celulares tablets etcétera herramientas que te pueden ayudar a ganar dinero así que muchas gracias por tu atención espero que aprendiste muchísimo hoy ya tienes el qué hacer el cómo quizás por dentro lo verás dentro de la regalía si esa cosa en la academia pero ya sabes qué hacer y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.